¿Sueño con la primera Superliga? Sueño con ganar la primera Superliga, sueño con ganar la Copa Libertadores, sueño... ¿Quiere ganar todo? ¿Y por qué no se puede? Si uno no tiene sueños en la vida, más vale, para casa y chau. ¿Quiere decir que va a seguir entonces usted? No, 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 sueño como... No, no, el de seguir o no, eso es una... nos reuniremos, los dirigentes, nos pondremos de acuerdo y estableceremos quién es el que va a ir o no va a ir y también después tienen que decidir los socios si yo soy presidente o no soy. Por acá lo vi al presidente de Boca, Angelici. ¿Cómo están las cosas hoy? Muy bien, a nivel personal están muy bien, ahí está llegando. Ahí va. A nivel personal estamos muy bien, así que no tengo ningún inconveniente. ¿Se puede dar un abrazo? No, no tengo, pero encantado de la vida. ¿Usted sabe que me dijo...